Porque te quiero, te cuido, doctor coronavirus. Hola, hoy te mando este mensaje porque quiero que sepas que te quiero mucho y porque te quiero, te cuido. Y aunque no te pueda abrazar ni dar un beso, te llevo siempre en mi corazón. Y deseo que tengas salud en esta situación porque te quiero, te cuido, me cuido y cuido a todos. Quedándome en casa y saliendo solo a lo más necesario. Lavando mis manos frecuentemente y no tocando mis ojos, mi nariz o mi boca. Utilizando cubrebocas y si estoy algo enfermo o enferma para no toser cerca de ti. Porque te quiero, mantengo distancia de ti y quiero que muy pronto volvamos a estar juntos. Porque la salud es el mejor regalo, más grande y lo más importante de la vida. Yo me quedo en casa, me quedo en casa. Stop coronavirus, unidos detendremos al coronavirus. Recuerda, cuídate, cuídame y cuídanos a todos porque la vida de todos es importante. Gracias a los doctores, enfermeras y al personal de salud por ser nuestros seres. ¡Sí! ¡Suscríbete!